Por favor, ¿se sabe algo? Nada, nada, lo siento. En este preciso momento hace acto de presencia el gobernador civil. ¡Al suelo! ¡Agáchense, coño! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Señor gobernador, por favor, para televisión, ¿qué puede usted contar? Pues que está todo controlado. No tienen escándalo. Voy a exigir la inmediata liberación de la señora gestante. Y que sea para... Ahora, el gobernador civil, el gobernador civil, mediante un megáfono, va a establecer... Escuchen, les habla el gobernador civil. Les exijo que dejen salir inmediatamente a la señora embarazada. Cuidado con el general, el gobernador va a acabar dándonos a nosotros. Luego seguiremos de acuerdo.